A nosotros la gobernadora trabajó con el director del Servio y nos mintieron, pero nos mintieron feamente lo que no se le puede hacer a un pueblo indígena, porque ustedes saben que nosotros como indígenas tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho al agua, tenemos varios derechos. Y a nosotros se nos pasaron a llevar, sobre todo, la educación de nosotros. No porque nosotros no hayamos llegado a terminar un estudio o una carrera, somos indignos de llegar a una reunión. A nosotros nos han pisoteado como ellos han querido, eso se hacía antiguamente. Cuando a nuestros padres los pisoteaban, la patrona se pasaba por el lado porque éramos indios cochinos, indios maleducados, tumocosos, tumocos corriendo. Hoy día no, señores. Hoy día nosotros, los hijos de esa gente, le vamos a pedir y le vamos a obligar a que respeten nuestros derechos. Como gente indígena que somos y como pueblos originarios. La señora dijo con el director del Servio que la segunda semana de octubre iba a trabajar con nosotros en los terrenos, en lo que era estudios de suelos y las sondajes. Y que teníamos como tres o cuatro terrenos que esta dirigente tuvo que buscarlo porque ellos no se dieron el tiempo ni siquiera de moverse y buscar esos terrenos. Porque ellos trabajan así políticamente. Cuando nosotros nos reunimos con los dueños de los terrenos, porque ellos pensaron que éramos indígenas pero éramos lesos, lesos no somos. Nosotros buscamos a los dueños y les consultamos si el Servio había trabajado con ellos o la gobernadora había tenido un acercamiento con ellos, no dicen que no. Ayer tuvimos la última reunión con el doctor Sudi, que el doctor Sudi tiene 14 o 15 hectáreas. Ahí entraría toda la gente que está esperando casas por años, por 10, 12 años, gente que ha muerto esperando sus casas. Lo que ellos quieren es seguir teniendo política. Lo que ellos quieren es seguir reuniendo gente y seguir amontonando gente hacinándolo, hacinándolo adentro de los hogares. Y nosotros no se lo vamos a permitir, nosotros eso sí que no se lo vamos a aguantar. Nosotros nos respetan a la buena o nos respetan a la mala. Eso sí, nosotros se lo vamos a hacer saber. Hoy día nosotros tenemos cartas para estas tres personas, porque el otro día llamamos al intendente para hacer una reunión con él y su secretaria parece, o la jefa de gabinete parece que fuera la de Jimena Órdenes, porque volvió a tirar la pelota, porque dijo que la gente estaba abierta pero no había tiempo para nosotros. Hoy día la gobernadora se está pareciendo a la Jimena Órdenes. Hoy día creo que le trajo todo el personal de allá a trabajar con ella, porque la señora gobernadora hoy día se ve en muchas fotos y nada de soluciones. Tiene un grupito que andan todos en la foto, tocando el hombro a las personas. Y el día de mañana van a pasar por la puerta de cada uno de nosotros, cuando nosotros ya hemos conseguido nosotros mismos las tierras, pidiendo el voto. Lo sentimos mucho. Nosotros sí o no, como pueblo indígena vamos a hacernos valer, hacer valer nuestros derechos. Nosotros queremos casa para nuestra gente. Nosotros tenemos, hay mamás que tienen tres, cuatro hijos hacinados en sus casas. No pueden seguir esto. Hoy día, ¿sabe por qué, don Rocco, nosotros tuvimos que hacer esta marcha? Porque, mira, a nosotros nos invitaron a una reunión con Monti, de Desarrollo Social, con Monti. La invitación va acá adentro, para que ellos se den cuenta de la burla que no hicieron. La invitación dice a las siete de la tarde, en el Salón Juan Pablo. Me llama la gobernadora, me puso un mensaje, la reunión es ahora, y era a las cinco y media. Y cuando ella me puso el mensaje era a las cinco y treinta y tres. ¿No cree usted que ya es demasiado? ¿No cree que esa es una falta de respeto? Si yo invito a usted a una reunión, ¿tengo que cumplir con la hora y cumplir con lo que estoy diciendo? ¿Sí o no, cabrón? ¡Sí! Entonces, son muchas cosas que se han ido acumulando. Y hoy día, esta marcha es pacífica. La otra no. Otra cosa que nosotros... ¿No lo ha recibido? No lo ha recibido porque ella está en Coyhaique. Pero nosotros a las cinco de la tarde, si esta señora no se acerca a nosotros, nosotros nos vamos al puente. Y ojo, que nosotros tenemos dirigentes pescadores, y la gente está todo por los lados esperando, porque nosotros somos muchas mujeres. Y ahora se juntaron los pocos hombres acá, pero somos demasiadas mujeres. Y nosotros estamos esperando. Carabineros, el capitán de Carabineros, don Rodrigo Abársaca, don Felipe Muñoz, han trabajado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos enfrentarlo a ellos, porque ellos han sido gente como del pueblo. Ellos son gente del pueblo, gente de nosotros. Carabineros jamás a nosotros nos ha atacado. Siempre ha conversado con nosotros. Pero hoy le dije a don Felipe, lo siento mucho, le dije al capitán. Si ustedes nos atacan, la gente que está a los alrededores va a atacar igual. Hoy día traemos una marcha de vehículos también. Porque no por ser indígena, no porque no tengamos casa no vamos a poder tener un vehículo para trabajar. Porque esa es la otra que tienen. Ah, pero están pidiendo casa, pero tienen un vehículo. No, señores. Quizás ese vehículo que anda ahí es un elemento de trabajo. Entonces nosotros hoy día le exigimos a la gobernadora que trabaje con nosotros, que se preocupe de la asociación indígena. Hoy día se ve mucho por las localidades. Hoy día buscando el voto, porque sabe que aquí la gente ya los conoce. Sabe que son una manga de mentirosos, ¿cierto? Son una manga de mentirosos, entonces la gente aquí ya los conoce. Entonces están vendiendo la pomada por las localidades. Nosotros acá no les vamos a aguantar, nosotros queremos tierra y queremos tierra allá arriba. Porque por ser indígenas, ser gente pobre, ser gente pesquera, también tenemos derecho a estar en la entrada y dicen, nosotros no le vamos a permitir casa arriba al cerro. Nosotros queremos allá, al frente de la Santa Teresa. Y ahí queremos casa porque ahí busqué terreno yo. ¿Sí o no, cabros? ¡Sí!